Ay, qué lindo, qué dulce. Pero me parece que a vos te gusta otra chica. No, pero puedo cambiar. ¡Ah! ¿Podés cambiar? ¿Noroso? Pero siempre hay que ver su cena. ¿Te acuerdas, no? Bueno. ¿Noroso? No, Clotilde, quedate tranquila, yo te amo a vos. ¿Clotilde se llama? Clotilde. Apa, qué nombre. Moderno, sobre todo. Bueno, qué sé yo. Hay que preguntarle a la madre. Bueno, va, va. Hay un acercamiento ahí. Gustavo Corvo, ¿quiénes son estos dos personajes? Bueno, yo la verdad que en uno de mis tantos viajes, cuando anduve por el África, Clotilde se me metió dentro de un bolso y no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? Sí, me viste, típico argentino, se me metió dentro de un bolso y no, pero era chiquitita. Ajá. Y bueno, y Lorenzo viene de Tasmania. ¡Cállate, mentiroso! ¿Cómo mentiroso me decís así? Sí. En realidad, Lorenzo, yo nací en Venado del Puerto. ¡Ah! Lorenzo nació en Venado del Puerto, pero los papás son originales de tamaño, pero eso tiene esa cara así, ¿viste? Esa nariz. Sí. Tan grande, esos pelitos pagados. Sí, bastante, bastante, el perfil bastante... Esas patitas que parecen alambre, ¿viste? Es lo que son las patas. ¿Vos te mirá ante el espejo? Perdón. ¿Ves qué lindas patitas? Mirá, mirá qué hermosas patitas. Y bastante peludito, pero suave, ¿eh? Sí, sí, él es un dulce de leche. Lo que pasa es que, bueno, a veces se pone en el escenario, se pone un poquito agredita. Sí. Y sí, es agrio. Sí. Es agrio. A veces se enoja, se enchincha. Sí. Y bueno, ahí tenemos que renegar con los chicos. Pero le decís que la gente me ayuda, los chicos. ¿No ves? Oh, pobrecita. Ya, sí. No, esto es vergonzoso, tímido. No, ahí está empacado, está empacado. ¿Se enojó? ¿Se enojó? Sí, 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 sí. Bueno, algo pasó que se enojó. Sí, porque hablo mal de él. Hablo mal de él y se pone loco. No le puede detectar la edad al amigo. Pero el adolescente, joven... Lo está avanzando, mirá. No, no, el día no tiene piojito. Los chicos tienen piojito. Claro, viste. Y esta también. Oh, esta se busca piojito toque. No, no te puedo creer. Qué bárbaro. Esta también es suavecita. No me hace nada. No, no, no. Lo tiene desde suavecita. ¿Es buena? Sí, sí, es buena. ¿Pone huevo? Vos sabés que no, porque es jovencita todavía. No ha tenido relaciones. Ella todavía es nuevita. Abolicente. Claro, adolece de un montón de cosas. Sí, adolece. Adolece de un baño también. Sí, también. La banda tremenda. Sí, esa, viste. Sí. Es difícil bañarlos. Hay que correrlos mucho. Imagínate lo que corre Clotilde. Claro, dicen que un ando a la carrera es bastante rápido. Claro, sí, sí. Es una vez corredora. No entiendo cómo un sujeto tan chiquito se puede fijar en una candidata tan grande. Mirá, te lo tendría que explicar él, pero en realidad... Si quieren enterarse realmente de por qué Lorenzo se enamoró de Clotilde, van a tener que venir a ver la obra. Al teatro, sí. Al teatro. Pero está muy fácil porque es la sala foyer del Centro Cultural. Sí. Ya quedan tres días solamente. Claro. O sea, un montón de gente se enteró de lo que pasó. Martes, miércoles y jueves. Sí. Sí. Sí, sí. En lo que es la sala del primer piso del Centro Cultural. En un foyer, claro. Cuando entras, donde te venden la entrada, seguís derecho, subís dos escaleras, te mareás un ratito, pero enseguida encontrás la puerta. Claro. Y si no, alguien te guía, ¿viste? Sí, sí, sí. Si no, uno puede ir silbando y ellos van a contestar. Igual la gente divina porque por ahí se pierde, se chota contra un piano viejísimo, hermoso que hay. Ajá. Y... Ay, mirá la recorrida que hacemos con lo que hace Gustavo también. Y bueno, la cuestión es que es muy bonita la sala. Sí. La sala foyer es muy, muy linda. Es una sala chica de 80 localidades. Ajá. Que se llena todos los días. Mirá, para ser sincero, en honor a la verdad te voy a decir que no la lleno, pero estoy a punto. A punto, poquito. Me encantaría uno de estos días poder llenarla. Bueno. Y ahí, bueno, imagínate, tiro la casa por la ventana. Mañana, entonces. Tiramos la sala por la ventana. Mañana, mañana. Y ahí estamos en San Vicente donde la función con Lorenzo. Ahí está, mirá, estamos al aire libre y Lorenzo tenía una peste, entonces yo andaba con barbijo, ¿viste? No. Sí, porque imagínate, como son aves exóticas de otro lado. Claro. Tenés que cuidarte. Claro, sí, sí, sí. Ahí te habías puesto un sombrero bastante. Eso me vio, hijo. Bastante susanesco el sombrero que te pusiste. Sí, justamente hablamos del tema en la obra. Yo todo lo que usa Susana me lo pongo, porque si se usa Susana, está de moda. Sí, es muy bien. Hay que usarlo. Claro. Pero a lo mejor le quedaría mejor a la compañera. A Clotilde. A Clotilde. Sí, sí. Sí, bueno, pero Clotilde ya es animal, o sea, no necesita el print. Claro, tenés razón. ¿Siempre se portan tan bien? No, normalmente ahora están un poco vividos por las cámaras. No están acostumbrados. Parece que están cansados de la función. Y un poquito también, un poquito también. Hoy fue una función agitada, con mucha gente, muy linda gente. Gustavo, está desparramado. Yo en cualquier momento quedo como el trapito de pisos ahí. Un ecotraumatólogo. Un traumatólogo. Un kinesiólogo. Vos sabés que no he tenido la suerte de que venga alguno a la sala, porque si no, no lo dejo salir. Yo soy a la puerta y le digo a la naturaleza. Claro. Bueno, vamos a recordar, entonces, bueno, aquí lo ponemos en pantalla en las vacaciones. Bueno, estos dos personajes que son fantásticos, con Gustavo también, que tiene una amplia trayectoria en cuanto a los títeres y demás. Opa, hay amor. ¿A qué hora recordar nos Gustavo? Todos los días a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, entonces. 15 horas los esperamos en la sala Foyer para que disfruten de esto y de otra obra también, porque hacemos dos obras. Una se llama El misterio de la caja misteriosa, para la cual estoy ataviado, digamos, es la ropa que tengo puesta en este momento desde la primera hora. Y después, así, una tras de otra como cachetada, y luego viene la función de una alegría para Lorenzo, que sería enamorarse de Clotilde. Sí. Y no obstante eso, sorteamos un títer de regalo también, con la misma entrada. ¡Qué bueno! Eso que vimos en pantalla. Claro, cada niño que entra, niñofa, cada persona que entra, recibe un numerito de regalo. Ajá. Después, ponemos todos los numeritos al final de las obras, y un nanito saca un numerito, y ese va y reclama su títer a elección, elige el títer que más le gusta. Qué hermoso. Gustavo, gracias por visitarnos. Yo quiero un beso de Lorenzo, ¿no se pondrá celosa? Ni, no sé, lo hacemos mirar para otro lado. Mirá Clotilde, qué lindo ya tenemos. Es venido a visitar. ¡Ay, está, qué rico! Gracias, Gustavo. A ustedes, a ustedes. Igualmente. ¡Bravo, bravo, bravo! Querido, total, Gustavo.